hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo hemos ido al orient express y esta vez no fue no participó casi no coco la hermana de crash y si hemos logrado me costó mucho conseguir más que todo el día más el la gema y la reliquia por el aspecto yo lo conmundo con un diamante pero bueno eso es punto de parte a duras penas cuando atrás penado tuve el cristal cuando estaba grabando pero por fuera de cámara logré conseguir al fin la reliquia y la gema y vamos ahora sí al cuarto al cuarto nivel que es bonjar pero un chico ahorita vuelvo listo ahora sí ya estoy listo para continuar y vámonos con bonjar y si hay dos gemas hay dos diamantes que diga y vámonos y eso no es algo me dice que es una de persecución tengo ese presentimiento y si es un tricerapto de esta vez tengo que evitar que este tricerapto a bueno hizo mi trabajo pues casi y listo me está esperando con estar con ganas de acabar conmigo pero es bueno no pasa nada vamos casi me caigo en la lava y si me persigue un tricerapto uy casi casi me pillo casi me pilla bueno bueno primero vámonos voy a intentar una cosa bueno me equivoqué creo que eso no debo agarrar a estos pedoráticos y listo y una vida extra y listo y listo ahí me está esperando bueno y listo acuacu y listo y listo y listo tenemos cajas y ahora si nos vamos al piso de arquitrán y listo tenemos cajas y ahora si nos vamos al piso de arquitrán y aquí hay una plataforma que no puedo acceder todavía pero no pasa nada necesitaré un accionador para y listo y listo vida extra para mí y listo uy eso es esto es todo de lo de locos y ahora vámonos al bono y como ven estamos en la era para león tílic la era de los dinosaurios para no enredarme la lengua y listo wow eso ha sido más pro a ver si no me equivoco al destruir esas cajas y listo y listo ya tenemos más cajas a ver si logro completar lo de las cajas no necesitaré un diamante digo una quema roja y tenemos cinco vidas cristal y listo ya tenemos el cristal pero no lo vemos por pasado hasta terminarlo y tenemos 50 de 66 y otra vez presiento que va a ser en la persecución tengo el mal presentimiento y listo la hierba me retrasa un poco pero no pasa nada voy a hacer un experimento sí resulta que el criceroa 13 que se me persigue bueno en fin nos deslizamos nos quitaron a la acuacu pero ups bueno justo cuando eso significa que 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 para la otra quema necesitaré la plataforma eso significa eso significa y dejaré que el que se haga el trabajo y listo y listo la hierba me retrasa un poco pero eso es un punto de aparte y listo eso estuvo cerca casi me atrapa ese triceratops un cristal y una de las gemas la otra gema la conseguiré cuando ya creo que con la gema roja espera un momentico y ahora vuelvo y ya y ya regresé y ahora vámonos de nuevo al al patio de hueso y esta vez vamos a hacer el contrarreloj no no puse cuidado al como es el la mejor vámonos sin perder tiempo y esta vez vámonos sin coger cajas ya ya tengo un diamante y listo también la persecución del triceratops también me animará a hacer el contrarreloj vamos a ver si esto ayuda o no tengo que y listo si hay una caja en el camino me la cargo y listo perdió la kuaku pero na sigamos adelante oye es para hoy tenemos a kuaku fase 2 perfecta perfecto no perfectísimo y listo y listo esto es bastante terrorífico pero bueno terrorífico no ya me lo cargo y listo y y y ahora sigue la persecución del triceratops y bueno vámonos adelante bueno me retraso un poco por un no contra el reloj y por la vegetación bueno me comí la nitro me comí la lava y listo no tengo que superarlo reiniciar navidad extra perfecto y vámonos bueno démoslo a kuaku de lado billetes triceratops simplemente reinicio el nivel y ya está bueno el triceratops hacer todo el trabajo oh oh me equivoqué hora de la reliquia vamos a intentar obtener la reliquia bueno con sacuaku eso es las cajas las dejo en paz y listo bueno y listo la máscara del acuaku siempre ha estado presente en el desde el crash panic uno y ahora si sigue el triceratops este vámonos a superar esta marca sea como sea y listo y listo la reliquia me retrasa un poco pero esto es punto aparte y listo bueno cerca pero no es suficiente vamos a reiniciar otro contra de loc uy casi esta vez no voy a retrasarme por unos ucau digo ucau 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 es el enemigo ucau ucau es el aliado las casas también retrasan un poco pero no pasa nada bueno que mas da maximo es cuesto dejarle las puta un padelado para no perder tiempo y listo bien vamonos ups me queme me queme en la lava saltamos vamos tu puedes crash podemos superar ese contra reloj si nos proponemos y listo y llegamos reeditación nos corta el camino hasta hacernos lentos más lentos que el internet bajo una tormenta vamos a ver vamos a intentarlo que podemos hacerlo bueno y y eso intentemos llegar lo más rápido que podamos y no aún me falta vamos a ver que tanto cual cuanto tiempo tengo tengo que correr para obtener esta esta reliquia necesitaré uno .43 lo intentaré una vez más y si no lo logro bueno mejor vamos voy a hacer un corte y listo vamonos vamos el tiempo solo vamos que el tiempo es oro pero si le di a tiempo será que no bueno bueno fui lento y listo listo tenemos que intentarlo me coge el pájaro y listo saltamos ops quemé no intentemos 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 Creo que es muy bien tiempo. vamos a intentarlo una vez más y listo y listo vamonos casi ahorita vuelvo ahora vamonos a hacer una carrera contra los más y ya lo dejamos solo ahí y listo seguimos vamonos que se puede que se puede que se puede uy casi me pilla bueno el truco está en no pillar ninguno de los crerodátilos pero no pasa nada y listo con la tercera fase del acuaku nos quitamos la yerba automáticamente el cual nos hace lentos y justo ahora se acaba la máscara ya que justo cuando ya justo ahora que ya me podía tendría que hacerme la yerba pero bueno no pasa nada y vamonos y vamonos y vamonos y llegamos y al fin al fin conseguí esa reliquia decidí no dejarlo por por ahora sino que seguir y seguir insistir ahora veo que el secreto era evitar era no activar el las la caja interruptor o si no me bloquearía el camino y me haría más lento y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es en mi vídeo suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego